Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo una solución definitiva, porque si es solución definitiva para cuando tu quieres transferir archivos hacia tu PC desde tu iPhone ya sea desde tu tablet o iPhone o lo que sea que lo conectas y te aparece el archivo que quieres mandar se conecta bien a la computadora, te aparece todo el archivo y a la hora de que lo quieres copiar o transferir o pasar hacia la computadora no te deja porque te sale un error que dice uno de los dispositivos está fallando, para solucionar eso primero te voy a mostrar como sale el error, voy a conectar en este momento, en este caso lo estoy haciendo con una tablet, lo voy a conectar a la PC en este momento lo conecte ok vamos a esperar a que nos abra, nos reconozca ok, ya nos lo reconoció y nos vamos a meter nos metemos, nos metemos y aquí está el archivo que quiero pasar es este video, lo voy a seleccionar le voy a poner clic secundario o clic derecho y le voy a poner en copiar nos vamos a ir a, no sé ya sea aquí, no, aquí, al escritorio lo voy a pegar aquí, le doy clic secundario o clic derecho y le voy a poner en pegar y miren el error que va a salir esperemos tantito y ahorita nos va a lanzar el error como ven, uno de los dispositivos conectados al sistema no funciona le ponemos en aceptar y eso significa que no funciona lo vamos a desconectar vamos a desconectar la tablet en este momento y ahora lo que vamos a hacer es este, solucionar el problema aquí en el iPad nos vamos a ir ya sea iPad o ya sea tu iPhone cualquiera de los dos se soluciona nos vamos a ir a configuración nos metemos a la tuerquita que dice configuración del iPad y nos vamos a bajar y vamos a buscar la opción que diga fotos ok fotos, buscamos fotos aquí está fotos en fotos nos vamos a ir hasta la parte de hasta abajo donde dice transferir a Mac o PC y va a estar en automático tú lo vas a tener en automático le vamos a poner donde dice conservar originales así te tiene que salir en el celular también una vez que esté nos vamos a salir de aquí vamos a conectar nuevamente la tablet a la PC ok o el celular ya lo conectamos y esperamos a que nos vuelva a aparecer ok nos volvió a aparecer en automático nos metemos nos metemos nos metemos y aquí vamos a seleccionar el archivo que era este y le vamos a poner clic secundario clic derecho del mouse y le ponemos en copiar minimizamos y aquí en el escritorio vamos a dar nuevamente clic derecho o clic secundario y le vamos a poner en pegar y ustedes van a ver que en ese momento ya empieza a transferirse el archivo y con esto se soluciona el problema de que no puedes transferir una foto, videos, contactos lo que quieras transferir a la PC que no lo reconozca de esta forma se soluciona el problema no tienes que hacer ninguna otra vamos a ver que si transfiera para que tú veas y 10 segundos y como puedes ver ya tenemos el archivo aquí significa que si funciona el tutorial este es un video no se los puedo enseñar porque es un video este para el canal es otro video para el canal tutorial pero bueno con eso solucionar el problema si tienes alguna duda tienes algún otro problema déjamelo aquí abajo en la cajita de descripción digo en la cajita de comentarios y trataré de solucionarlo si es que lo sé y si no lo buscamos bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye